Edison Méndez nació en el Valle del Chota, provincia de Imbabur, el 16 de marzo de 1979. Debutó en mayo del 97 en el Deportivo Quito y después defendió al Nacional Liga Deportivo Universitaria y Emelec. Jugó 463 partidos y anotó 62 goles, incluidos torneos con Mebol. ¡El Team Delgado la tocó para Edison! ¡Gol! ¡Otra vez a velocidad! ¡Edison se acerca al área! ¡Tiró! ¡Gol! Aquí está, recibiendo la pelota Edison Méndez, bien para el Team Delgado, para Edison, ¡para el Team! ¡El Team tiró! ¡Gol! En medio se viene el Team, pelota por derecha, a ver para el flaco, ¡Edison ya el flaco! ¡Gol! Ganó dos veces el Campeonato Nacional, además de conseguir la Copa Sudamericana. Estuvo en el Irapuato y el Santos Laguna de México, el Atlético Mineiro de Brasil, en el Santa Fe de Bogotá. Además de jugar tres años en la Eredivise con el PSV Eindhoven, donde ganó dos veces la liga y fue el primer ecuatoriano en hacer gol en la UEFA Champions League. Jugó 112 partidos con la selección absoluta y es, hasta la fecha, el único ecuatoriano que jugó los tres mundiales con la selección. ¡Gol! ¡Gol! ¡Atención Edison! ¡Le pegó en la barrera! ¡Le queda el mismo! ¡Ahí está! ¡Gol! Cristian Perintes, que aguanta muy por cabeza, ¡Ahí está Edison, Cristian y Edison, Cristian Edison! ¡No! Feliz cumpleaños a la luz al quinito Edison Méndez. La red, atrapados por el fútbol 102.1